Hola, saludos a todos. Hoy no se pierdan este vídeo porque les voy a enseñar la manera de que cuando os llegara el caso de que tu empresa se declara en concurso de acreedores o hace un ERE, en fin, que pasan 3 o 4 meses y no te paga la nómina, como puedes seguir viviendo normalmente y no notar, no darte cuenta de que te falta ese dinero. Evidentemente te vas a dar cuenta, pero lo que quiero decir es que vas a poder seguir viviendo normalmente sin deberle un duro a nadie hasta que pase esa situación de crisis. Así que si estás interesado, no te lo pierdas. El tema de las empresas piratas, como le llaman los sindicalistas, o este trágico tema de que una empresa se declare en concurso de acreedores y que al final te deje de pagar una nómina, dos nóminas o tres nóminas, verdaderamente para muchas familias pues eso es una desgracia considerable. Constantemente estamos viendo de que esta situación pues por la situación de crisis o por la situación X, que nos da igual la que sea, nos podemos ver que al final pues tenemos que trabajar gratis y pasar varios meses y sin poder tener en el horizonte pues una respuesta inmediata a esta situación. Al final los sindicatos pues se reúnen con la empresa, van hablando con la empresa, van intentando llegando a un diálogo con la empresa, cómo arreglar la situación y la gente se va poniendo más nerviosa y no llega el dinero a casa, no se pagan las deudas, se deja de comer, incluso al final pues como hemos visto pues compañero pues tiene que estar haciendo pues una bolsa de comida, un banco de alimentos pues para repartir entre todos los afectados a esta situación. En fin, la situación es bastante triste, bastante dramática y bastante desagradable. Evidentemente la situación a toda esta situación pues sería de que de alguna manera esto se regulara y que se impidiera de que empresas llegaran a este tipo de situación o una legislación que impidiera que también empresas abusaran a lo mejor de este tipo de situaciones porque hay muchas empresas que a lo mejor podrían utilizar o exagerar. En fin, la crisis económica que pueda tener o ese desajuste de cuentas que pueda tener y aprovechar en fin, en un ere o aprovechar en esos concursos de acreedores pues para dejar de pagar o para eliminar plantillas o para quitarse servicios del medio que no le interese, etcétera, etcétera. De una forma u otra, digamos que la legislación pues también ayuda a algunas empresas a que tomen este tipo de iniciativas independientemente de otros tipos de abusos que nosotros sabemos que de precios y etcétera, etcétera, etcétera. Lo ideal sería que esto no sucediera jamás y que todas las empresas pues jamás llegaran a este tipo de situaciones, pero lo cierto es que está ocurriendo y como está ocurriendo y estamos evocados seguramente pues también a más crisis porque la crisis del 2008 no ha sido la única crisis, sino parece ser según los entendidos que vamos a seguir entrando y metiéndonos en más situación de crisis o en más periodos de crisis y que muy probablemente o hay muchas posibilidades de que esta situación se repita. Una vez dicho todo esto y dejando claro de que esta situación no tiene que repetirse y que la legislación tiene que ser de tal manera de que impida que las empresas abusen o lleguen a este tipo de situaciones una vez dejado claro que la mejor lucha es la lucha sindical y que la mejor lucha es puede ser pues todas las movilizaciones a vidas y por haber que se puedan hacer y evitar que esto suceda ahora voy a hablarle de otro planteamiento que puede ser muy interesante dicen que el hombre es el único animal que tropieza tres veces sobre la misma piedra ¿no? entonces pues tres veces o dos veces bueno, el hombre es el único animal que tropieza dos veces sobre la misma piedra es un dicho ¿no? pues hemos visto como ha habido compañeros también que están en una empresa entran en una situación de esta de concurso de acreedores vemos que tienen que sufrir tres o cuatro meses sin cobrar una nómina al final les subroga a otra empresa la cual parece ser que es muy importante y que esta situación no se va a repetir y por el motivo que fuese pues vuelven a caer otra vez en la misma situación y hay personas que no solo ha pasado por la situación de crisis una vez sino que ha pasado incluso hasta dos veces por la situación de crisis y como que parece que cada vez que viene una empresa y se va a arreglar la situación o va a mejorar pues resulta que cae en otra peor y se ve otra vez en la misma circunstancia tres o cuatro nóminas sin cobrar o más otra vez no tengo dinero, otra vez tengo deuda y otra vez tengo que ir al banco de alimentos no hay nada más que más importante el tener la tranquilidad es tu saber de que puedo resistir y puedo aguantar a una situación de este tipo y mi empresa se va a la porra por llamarlo de alguna manera así rápidamente y tengo una plaza fija y no me interesa marcharme de esa empresa por no perder la antigüedad o porque me gusta el servicio porque me interesa y la decisión mía es resistir pase lo que pase hasta que venga otra empresa y me arregle los problemas o que el estado me solucione la vida pues es una situación bastante complicada y difícil así que estén atentos a la solución que le voy a poner la situación de la cual yo hablo es la de poder tener un colchón de emergencia un colchón de ahorro, un colchón de gasto, un colchón de emergencia una ahorra de emergencia pues en muchos sitios cada uno le pone el nombre que quiera entonces aquellas familias que por ejemplo solo tengan una única entrada de dinero que ahí donde está el problema más grave solo la cabeza de familia o solo una persona, marido, mujer, me da igual solo uno de los miembros de la familia es el que pone el dinero en la casa pues entonces es una situación bastante complicada y bastante difícil la mejor manera de pasar esta situación es prever esto es como el cuento de la hormiga y la cigarra y lo que hay que poner es ahorrar entonces la propuesta más importante por lo menos que da muy buen resultado es un colchón de emergencia ese colchón de emergencia es un dinero que yo voy a depositar ahí todos los meses como las hormiguitas voy poniendo y voy ahorrando para conseguir tener pues si yo tengo una nómina de mil euros pues tengo que conseguir tener tres mil euros de ahorro como mínimo para poder subsistir esos tres meses si la empresa me despidiera tendría el paro tendría seis meses en fin cada uno y bueno pues más o menos pues me voy al paro pero si estoy en una situación de que la empresa no me echa y yo no me puedo ir y no me paga necesito tener ese colchón de gasto pues para poder sobrevivir así que lo que hay que conseguir de alguna manera es hacer ese colchón hablando de que no es una cuenta de ahorros para ahorrar un largo tiempo no es una cuenta donde voy a meter un dinero y ese dinero es de ahorro para poderlo utilizar como muy tarde en 24 horas y para que me sustituya esas nóminas que estoy perdiendo esto no quita de que tú denuncias que tú tomes todas las iniciativas legales que tengas que tomar para con la empresa que estás trabajando con la lucha sindical etcétera etcétera pero mientras que se resuelve todo eso de algo tendrás que comer porque no te puedes mantener solo entonces por eso es importante que tengas ese colchón de emergencia o este colchón de gasto ahorrando en lo que sea para eso hay mucho hoy en día los bancos dan muchas facilidades puedes abrir cuentas incluso que no te cobran intereses ninguno y donde debemos de meter parte de los gastos que nosotros tengamos debemos de reducirlo al máximo para poderlo meter en esa cuenta de ahorro evidentemente tendremos que estar un año o dos años ahorrando para poder tener ese colchón de gasto pero te voy a decir una cosa la paz mental la tranquilidad mental que te da saber que tienes ese dinero ahorrado y que si surge una situación de cuatro o cinco meses pues no la vas a notar esa paz de espíritu esa paz de tranquilidad que te da evitará que mucha gente al final llegue a situaciones como la del suicidio lo primero que tienes que hacer es ver exactamente qué gastos son los que tienes lo segundo es que tienes que haría yo prácticamente cogería las tarjetas de crédito y las quemo y las tiro a la basura y lo primero que hay que hacer depende de situación claro si tienes si ganas menos si tú ganas menos de los gastos que tienes evidentemente lo que tienes que hacer es pues de las deudas que tengas evidentemente lo único que te queda por hacer todos los conocemos es intentar invertir en haciendo horas extras o con otros trabajos pues para poder eliminar esa deuda que te está pesando encima en el caso de que no tengas no tengas esa grande deuda lo que tenemos que hacer o lo que se tiene que hacer en este caso es intentar ahorrar todo lo que se pueda si tú gastas más de lo que cobras evidentemente no puedes ahorrar así que lo que tienes que hacer es puedes hacer todas las horas del mundo no te va a quedar otro remedio hasta eliminar esa deuda que tienes una vez que consigas de que los gastos no sean superiores a lo que tú estás cobrando entonces ahí es cuando se puede pensar y ya en lo que es ahorrar ahorrar de lo que sea de cualquier cosa porque yo conozco mucha gente que dice que tiene que no le llega el dinero a final de mes y si el banco tú te fijas en esas personas y resulta que tienes los brazos y el cuerpo es lleno de tatuajes tatuajes que así en euros cada tatuaje pues a lo mejor tienen dos mil euros o tres mil euros en tatuajes solo en el cuerpo también hay personas que dice que no le llega el dinero a final de mes y resulta que tiene teléfonos móviles que valen más de mil euros o mil euros cosa que es una locura invertir en una tecnología que todos los años vas a tener que estar cambiando no hace falta tener un teléfono móvil de mil euros para meterte en facebook y para mandar mensajitos hombre otra cosa es que seas periodista o que sea en fin un hombre de negocio que necesite un teléfono de esa categoría pero que si ahorras que si ahorras también podrás comprarte el teléfono que te da la gana en un futuro no tienes por qué tenerlo ahora también hay otras muchas personas que dicen que no le llega el dinero a final de mes pero todos los meses se van de vacaciones aquí en las islas canarias es muy típico irse al sur irse de vacaciones estar meses tres meses gente que incluso pues cada vez que hay un puente y una oportunidad pues se van al sur y se gastan el dinero entre apartamento piscinas comida etcétera etcétera o irse de viaje a dar la vuelta pues no sé me voy a Turquía me voy a Túnez me voy a donde sea en fin que cada uno se puede ir a donde le donde quiera y donde le apetezca por supuesto faltaría más por supuesto cada uno puede hacer con su dinero lo que le dé la gana lo que yo propongo es que si no tienes forma de ahorrar si no tienes dinero ahorrado lo que tienes que hacer es primeramente pues ahorrar eso quiere decir que tendrás que estar un año o dos años pues con lo mínimo imprescindible para que puedas ahorrar dinero y puedes meter un mes 100 euros pues 100 euros que ahorramos que son 50 euros son 50 euros así vas metiendo dinero y aunque necesites un tiempo bastante largo pues para tener 6.000 euros en la cuenta eso lo puedes conseguir después a largo plazo pero si lo que debes de tener de primera instancia es como mínimo tener un dinero de que si mañana tienes un gasto extra inminente por ejemplo comprar un frigorífico una nevera o una cosa de esas no tengas que tirar de crédito o de plazo y lo puedas comprar en el acto ya eso es un descanso por lo menos y es un primer descanso que tienes y si no pues señores no queda otro remedio con un sacrificio pues habrá que pasar un par de años o dos años con lo mínimo indispensable pues para poder tener ese colchón de gasto entonces una tranquilidad si yo estoy trabajando yo sé que en la empresa llega una situación y yo no puedo salir de ahí y voy a estar pues un par de meses sin cobrar pues si yo tengo 2.000 euros en la cuenta de gasto de emergencia o tengo 3.000 euros pues fíjate que descanso entonces como esto es una situación que ocurre o que ocurre todos los días pues puedo tener tiempo suficiente para ir como a las hormiguitas poco a poco ir ahorrando y tener ese dinero que está ahí que no lo toco que es mío que está ahí pero está prohibido absolutamente coger y gastártelo para hacerte un tatuaje está totalmente prohibido inmediatamente cogerlo y gastártelo para hacer un viaje o está totalmente prohibido cogerlo y gastártelo para irte a un apartamento tiene que estar siempre ahí no se toca ese dinero está ahí porque en una situación límite te va a ayudar a que paz de mente paz de espíritu tranquilidad y saber que puedes pasar esa situación de esos 2 o 3 meses que la empresa no te va a pagar el dinero y tú no lo vas a notar tu familia no lo va a notar tu cabeza no lo va a notar no lo va a notar tus hijos y eso como digo no no impide que tú tomes y sigas tomando por supuesto todas las acciones legales que tengas que tomar con la empresa en la que tú estés trabajando que ahora muchos dirán pero cuánto dinero yo tengo tanto gasto que es imposible que yo pueda ahorrar siempre mira piensa bien seguro que siempre habrá algún sitio donde pueda sacar sacar dinero para ahorrar entonces pues mira a ver si no sé si si tomas café o si comes por fuera o lo que sea pues a lo mejor en vez de estar tomando café me llevo el termo el termo de mi casa con el café con leche me llevo el tapero hueco con la comida si no como por fuera pues el tabaco por ejemplo pues voy a fumar menos o ahorrar en dinero en tabaco o en alcohol no sé en cualquier vicio a lo mejor que tenga pues siempre se puede ahorrar algo también hay otro sistema hay bancos donde tú compras con tu tarjeta de débito que no la de crédito que ya la hemos tirado a la basura pero todo lo que compres en tu tarjeta el banco te hace un redondeo y ese redondeo de más que te hace el banco sobre el producto que tú compras te lo meten en esa cuenta de ahorro así con los pagos que hagas con tarjeta y sin darte cuenta pues parece que no pero al final de año el dinero que vas metiendo ahí y que se va ahorrando que al final del año va a ser la declaración de la renta y resulta que te sale a devolver pues ese dinero lo metemos ahí en ese saco y al final no se lo queda a nadie el dinero sigue siendo tuyo pero mantener ese ahorro yo lo digo por experiencia si supieran la cantidad de dinero que se puede ahorrar y no por el dinero que se puede ahorrar sino por la paz de espíritu que te da la tranquilidad de saber que tú puedes sobrevivir en esa situación inminente de emergencia que está llegando he visto mucha gente destrozada en mal estado a lo mejor merece la pena sacrificarse unos meses sacrificarse un año sacrificarse dos años pero tener ese colchón de gasto tenerlo ahí y saber que puedes sobrevivir esos tres o cuatro meses esas dos o tres nóminas o tres o cuatro meses que puede durar esa situación y si se alarga más pues eso que ha ganado y que no ha sufrido tu familia y a lo mejor eso va a evitar que acabes haciendo una huelga de hambre o que acabes suicidándote o matándote y si trabajan los dos miembros de la familia no tú solo si trabajas tú y trabajas tu mujer o trabajas tu mujer y trabajas tu marido si trabajan los dos y si uno de los dos perdiera el trabajo también es útil tener el ahorro lo que pasa que en vez de hacerte un plazo de tres meses de cuatro meses o cinco meses a lo mejor de menos tiempo pero ayudará a que económicamente tu familia no note la falta de esos meses de entrada de dinero y pueda seguir teniendo la misma vida que has tenido hasta ahora eso sí hasta ahora quiero decir en esa vida de ahorro por supuesto siempre hay que tener algo de dinero ahorrado para que descanse tu mente y descanse tu espíritu bueno esa es mi idea para hoy yo creo que es importante tener estas ideas tener esa paz de espíritu que evitará mucho incluso ya como he dicho en otras ocasiones el suicidio y merece la pena sacrificarte un poco para tener esos ahorros para esa situación de crisis no confundir no es una cuenta de ahorro no es ahorrar dinero es una cuenta de emergencia para esa necesidad que tengas de emergencia al final lo vas a agradecer tú y lo va a agradecer también tu familia así que pues si te ha gustado nos vemos en otro video que no 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 no